La colección de Saint Seiya se inició en el año 94, cuando la serie llegó acá a Perú. Fue una serie innovadora, fue una serie que nos gustó a muchos por la música, la animación, la historia, los signos del Zodíaco. Y justo cuando llegaron los signos del Zodíaco, yo a mi madre le dije que quería ir a un mercado local para comprarme la figura de mi signo. Mi signo es Géminis, solo encontramos esta figura que es de Capricornio. Y bueno, las madres no tenían mucha paciencia antes y me dijo, compra cualquiera que va a ser la única que vas a tener. Y bueno, vamos a poner aquí. Y bueno, vamos a poner aquí. Gracias. Gracias. Gracias.